¡Suscríbete! 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 ¡Hola, qué tal! Bueno, te he pillado, Oñati. Que en septiembre llegan los exámenes de septiembre. Muchos estudiantes han sacado punta a sus lápices, han apuntado cositas en los lápices para ir a los exámenes de recuperación. A muchos de nuestros concursantes les gustaría tener un examen de recuperación. Volver en septiembre a recuperar algo, pero no. Aquí nos lo jugamos todo en un examen. En apenas una hora pueden cumplir su sueño o pueden llevarse una calabaza. ¡Ay, qué bonito! Hoy vamos a probarlo porque juegan con nosotros... ¡Gema de Toledo! ¡Ana de Girona! ¡Lorena de Castellón! ¡Garrián de Cádiz! ¡Loraña de Ciudad Real! ¡Grill de Valencia! ¡Antonio de Sevilla! ¡Buripi de Cáceres! ¡Joaquín de Zamora! ¡Begoña de Segovia! ¡Que moja a Jesús de Teruel! ¡Joaquín de Asturias! ¡Silvia de Guadalajara! ¡Lluís de Barcelona! ¡Alfonso de Navarra! ¡Michel de Espaleal! ¡Joana de Guipuzgua! ¡Manolito de Granada! ¡Manuel de Pontevedra! ¡Juan Antonio de Talagoza! ¡Y Jorge de Las Palmas! ¡Gracias! 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 ¿Qué es esto que decís vosotros? Ah, guay y Moni, que se lo guardó! Ah, que... Bueno, tenía 50 euros en su caja, ¿no? Tenía, sí. Al final le salió bien el negocio. Vamos a ver qué negocio hemos hecho nosotros, porque cambiamos, nosotros vamos cambiando. Se fue Carlos de Huelva y llega, así, aquí en este atril, Ángel de León. Vaya, vaya. Madre mía. Hacía tiempo, Ángel, que no oía yo un recibimiento como este. Gracias. No, es broma, broma. Pero bien, ¿no? ¿Has visto cómo te has recibido? Pues muy bien. Me decía antes, lo peor es el principio, lo peor es el día de presentación. Luego ya los dos días... De carretilla. ¿Eh? Que luego de carretilla. Luego de carretilla, ya, ya verás. Empiezas a hacer aquí teatro, ay, que te engaño, que no, que tenía... De aquí para Hollywood. ¿De aquí a Hollywood? Sí, sí, aquí están saliendo grandes actores. Bueno, Ángel de León, que bienvenido. Espero que tengas mucha suerte y te lo pases muy bien. Gracias. En esta andadura. ¿Corta o larga? ¿Qué intuyes que va a ser? No lo sé. Mediana. Mediana, una andadura mediana. Muy bien. O cortita, como Soraya. Que hoy os vamos a enseñar las fotos de Soraya cuando llegó, cuando era pequeña, cuando llegó aquí a Yadud. Era una niña, era una niña. Ha crecido con nosotros. En fin, que... ¿Te acuerdas, Ángel, que ahora hacemos una pregunta? No, antes recuerdo a los de casa, que son nuestro participante 23, que ya sabéis que solo tenéis que coger el teléfono y mandar un mensaje. Ponéis caja al 5559 o llamáis, así en plan rápido, 905-446-447, para optar a compartir el premio con nuestro concursante. Ahora sí, os hago una pregunta, que es la siguiente. Atención. Mira, hablaba yo de septiembre, de la vuelta al cole. Mira tú, qué casualidad. ¿Qué alimento se consume más en los centros de enseñanza españoles? ¿Qué le dan a los niños para comer? Uno, legumbres. Dos, pasta. Tres, pescado. Tiempo. No vale romper los pulsadores. Purifi. Bien. Ya han pulsado nuestros chicos, unos más fuertes que otros. Nosotros nos vamos un momentito a publicidad. A la vuelta sabemos quién juega. ¿Jugará nuestro preferido, nuestro concursante favorito? ¿Jugará Waki, que me gusta a mí? ¿O jugará Manolito y se tirará todo el rato tirando flechas? Lo descubrimos después de la publicidad aquí, en Ayatú. ¡Uepa! ¡Eouros, euros, tu y tu! ¡Si no los quieres, vaya tú! ¡Si no los quieres, vaya tú! ¡Euros, euros, tu y tu! ¡Si no los quieres, vaya tú! ¡Gracias! Pero solo uno puede jugar. De momento os digo que la respuesta correcta no era pasta, era... ¡Legumbres! Mano. ¡Legumbres! ¡Garbanzo, lentea! Manos arriba. ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco! Bueno, que tenéis dudas. ¿Por qué? Todo es pasta. Todo es pasta, ¿no? Mira, no lo leo nunca, pero hoy lo voy a leer. Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, legumbres, pasta y derivados lácteos por este orden. Legumbres, pasta y derivados lácteos por este orden. Son los alimentos más consumidos en los centros escolares. A ti siempre es pasta. Bueno, pues no, Manolito, no. El Ministerio de Agricultura dice que legumbres. ¡A lo que vamos! ¿Quién va a salir aquí al comedor, a nuestro comedor particular? ¿Quién se va a sentar aquí en esta mesa? Nuestro ordenador nos dice que la persona más rápida hoy a impulsar ha sido... ¡Silvia de Guadalajara! ¡Gracias! 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 ¡Cómo que suerte! Así que quería salir. Bueno, qué alegría. Parece que viene a Heidi a jugar. Tenía ganas ya de salir. Sí, se me notaba. Te estabas quedando muy cerca en las listas. Porque siempre eras... De lamas rápidas. Tenemos que darle la vuelta a la caja. Silvia de Guadalajara, licenciada en Derecho. Tenemos una abogada. Abogada, no, que no quiero ejercer. Yo quiero ser funcionaria. Mucho mejor, ¿no? Poderme echar las siestas por la tarde, tener todo el tiempo libre y vivir bien los fines de semana. Libre, vacaciones un montón. Vacaciones, muy bien. Muy bien, ella se lo plantea. Muy bien, querrás llevarte los 600.000 euros también, supongo. Me encantaría por pedir, vamos. Quieres ser funcionaria, fíjate. Y estabas buscando su mediana, ¿no? Pues sí, porque la verdad es que hasta ahora he tenido muy mala suerte. Los chicos de hoy en día son... Vamos, que pienso que tienen el síndrome de Peter Pan. Ah, sí. Que no quieren crecer. Que no quieren crecer. Que va. No se centran, no maduran. No maduran. Bueno. Yupi. Seguiré buscando, Arturo. Bueno, vamos a ver tu panel. 22 chinchetas. No, que hacen daño. 11 para ti y 11 para el de casa. No, no me gustan. Un plumier. Me vendría bien, pero no, estoy harta ya de escribir. Sí, mucho estudiar, mucho escribir. Sí. ¿Y una cartera? Prefiero el dinero. Oye, qué rápido, ¿eh? Me parece que habíamos ensayado esto. Una cartera prefieres el dinero. Sí. Ni una cartera de... No, tampoco. De un ministerio, tampoco, ¿no? Tampoco. Qué presión. No. Muy bien. Pues ahora sí, Silvia, ha llegado... Empieza tu juicio. Este, ¿eh? Te quedaría bien. Empieza tu jugada en Ayatú. Cuando quieras, puedes empezar a ver camas. Esta dura elección ahora. Me tocó. Joaquín de Asturias. Mi compañero de la derecha. Es duro, es duro que se vaya la compañera de batalla. Suerte. Gracias. Bueno, para la vuelta al cole. Muy bien. Empezamos bien. Empezamos bien, quitándonos un objeto, además. Plumier. Sí, que es que no lo quería, que me sobran, que tengo muchos. Muchos. Estuche, plumieres. A ver, por favor. La vuelta al cole. Hoy, la vuelta al cole en Ayatú. Sí, seguimos. Jorge de Las Palmas. Bueno. Ha sido un placer conocerte. Lo mismo. Qué bueno. Qué buena. No pasa nada. Lo siento mucho. Es buena. Ha sido las palabras. ¿Verdad? Aquí no ha habido actuación. Sin problemas. Que aún hay juego. Tenemos una concursante optimista. Eso está muy bien. Aún hay juego. 600.000 euros. Aún hay bastante. Sin ir más lejos. Mientras siga la cosa. A ver. Manuel de Pontevedra. Bueno, cariño, ya me dejas solo, ¿no? Ya te vas. Ya, ya os abandono. Que tengas mucha suerte, güey. Muchas gracias. Estudia mucho, ¿eh? Estudia. Se hará. A ver, que te da suerte. Vamos a ver. ¿Veis lo que te... Perdón. No, no, no. Abre, abre, abre. Estás en tu casa. Habla. Que está cada día más atractivo. Mira a Manuel de Pontevedra. Muy guapo. Mira cómo está hoy. Mira cómo está hoy. Bueno, vale. Tampoco te pasa. Tampoco te pasa. No me lo siente. No es el momento. Don Johnson. ¿Puedo ya? Sí. Ah, vale. Casi lo peor de lo mejor. Bueno. No es lo más malo. Está bien, pero... Hay que sacar amarillas. Sí. A ver. Después de perder la de 240.000, pues esta no duele tanto. No. Qué va, qué va. A ver. Estoy buscando a Lluís de Barcelona. Lluís de Barcelona. Dame suerte. Hoy no voy a cantar porque estoy afónico. No puedes. Pero muchísima suerte, guapa. Gracias. ¿Todo bien, Lluís? ¿Se ha ido todo bien? Todo bien, todo bien. No quería sacarlo. Yo ya estaba viendo más ceros. Yo ya estaba viendo más ceros. Quiero menos ceros. Menos ceros. Y amarillo. Color amarillo. Cuántas más amarillas, mejor. Por favor. Venga, y arriba. Esto es muy difícil. La lección es... Es bastante difícil. Te veo muy limpia de... A ver, de... Ah, están aquí. Están aquí. No traen nada, no traen nada. Esta, aunque parezca mentira, es Santa Teresa de Ávila. Una amiga mía se fue de viaje. Mayra, un beso muy fuerte. Y a ver si me da suerte. Santa Teresa. Santa Teresita. Esta cruz es de mi hermana, Marisol. Ajá. Y esta cruz de Caravaca de Manolito. Muy bien. Ya decía yo, digo, no trae amuletos, no trae... ¿Y jugada? ¿Traes jugada? No. 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 Es un poco aquí intuición de esta... Lo que se me está ocurriendo ahora mismo. Tampoco... A ver, Antonio de Sevilla. Venga, pues nada. Silvia, que tengas mucha suerte, ¿vale? Gracias. ¡No! ¡No! Que cambie la suerte, a ver. ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos para cambiar la suerte? ¿Qué se te ocurre en estos momentos? ¿Quién podría tener una caja amarilla? ¿Unas chinchetas, por ejemplo? Es que... Qué sexy está Carmen hoy, ¿no? Está muy guapa. ¿Qué? ¿Ajusta? ¿Te alabas el reportaje para Play? Ahora la sacaré. Ahora la sacaré. Ahora la sacaré. Ahora la sacaré una vuelta. Para Play. ¿Sabes? Para la revista... Es que para superar a Mariola de León es muy difícil. Yo, si quieres... Mira, ya, ya. ¿Vemos el modelito? Sí, sí, sí. ¡Venga, chicos, vamos a verlo! ¡Venga, corre! ¡Corre! 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 ¡Ole! ¡Desde Cádiz! ¡Carmen! ¡Corre! Esas coretitas, eso, eso. En fin, había que enseñarlo. Y de paso hemos dado tiempo para que pienses... Ahora que pienses la jugada. ¿Qué caja vamos a abrir ahora, Silvia? El 3, Guaqui. Bueno, Silvia, que tengas mucha suerte. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, creía que si tenía suerte, mala suerte en el amor, tendría en el juego, pero me parece que... Es verdad, porque claro, ella confiando en que no encuentra su media naranja... Claro. Pero bueno, esto ya decía Carlos ayer, que es como acaba y no como empieza. Vamos a ver. Hola. Yo muy bien, ¿y usted? No, porque la noto fría últimamente. Que no me enfade, ¿no? Es que ya son varios días que no sé nada... Bueno, no sé nada de usted, ¿no? Pero, en fin, no noto nada, ¿no? Sí, mira, ¿ves? Sabía yo que me iba a caer. Cuando has dicho tú lo del síndrome de Peter Pan, digo, ya verás tú cómo me cae. Porque como tengo estas cosillas, que hago aquí, hola. Pero bueno, esto es un poco, en fin, que yo, que me amoldo a la situación. Venga, vale. Vale, vale. Me propongo... Tengo que pensar en un plan para esta semana. Que le proponga un plan a ver si le gusta. Vale, comer en el McDonald's. Mira, qué bonito. Para Silvia, nuestra campanilla de hoy. Sí. Bueno, hasta luego. La oferta no... No es para tirar cohetes. Hemos abierto un hueco ahí en ese panel rojo. La banca te ofrece 6.000 euros. Sigo jugando. Juego. Juego. Seguimos jugando. Seguimos jugando. Seguimos jugando. Tú que estás ahí en el sofá, coge tu teléfono, marca 905-446-447 o manda un mensaje con la palabra caja al 5559 y podrás compartir el premio con Silvia. Nuestra campanilla de hoy es súper fácil. Llámanos, que es muy fácil, claro. Interactividad. Silvia, vamos a por tres cajas más. Cris. Valencia. Bueno, veremos juntitas. Qué pena. Compañera de viaje. Te voy a echar mucho de menos. Y yo también, ¿eh? A ver si te veo mucha suerte. ¿Que me mató el romano? El marrano. Joder. Los 600. Los 600 euros. Muchas gracias, Silvia. Me he manchado. Bueno, no tenía que ir tan mal. Sí, sí. Ya iba bastante mal. Que no se puede evitar, ¿eh? No se puede evitar. Se ha soltado. Silvia, de repente se ha soltado. Necesitaba un abrazo. Sí. Después de todo, a ver si vamos quitando las amarillas, porque las rojas, que se queden ahí. Necesitamos humor amarillo. Sí. ¿Te acuerdas? Anda, sí lo veía. ¿Te acuerdas de humor amarillo? Esos... Se caían mucho. Que salían... No se les entendía nada. No se les entendía nada. Se metían cuatro piños ahí. Y tan felices. Y tan felices. Pues esto es lo que queremos, humor amarillo. Cazas amarillas. Gemma, Toledo. Te voy a echar mucho de menos. Yo también. Ni confía de viaje. ¿Con quién voy a cascar ahora a la ventanilla? A ver si vienes por Guadalajara, que está muy cerquita, en Castilla-La Mancha. Oye, que son las fiestas ya. Muchas gracias, quiero. Suerte. Muchas suerte, ¿eh? Que corra el aire, que corra el aire. Guatu, guatu, guap. Que siga la racha, he dicho, en chino. ¿Por dónde continuamos? Por ahí. A ver, Carmen, de Cádiz. Ay, que me ha asustado. Te distraía yo. Bueno, te voy a... Me están metiendo manos. Con perdón. Yo te he echado un montón de menos. Simplemente los cantes que hemos echado en ese camerino, ¿verdad? He cantado un montón. ¿Tú has cantado? Sí, me he dicho nada. No lo digas. Con esto no tiene ni para un pirata. Pero, ¿cómo es esto? ¿Cómo son estos cantes que has hecho? Que os arrancáis cantando en el camerino. Sí. Sí. Para animarnos y eso, estamos las tres. ¿Tenéis algo así? ¿Tenéis alguna nosita así? No, lo que se nos ocurra, cantamos en los camerinos. Así estamos alegres ahí antes de empezar. Y os motiváis. Nos motivamos. Muy bien. Claro, si lo estabas pensando. ¿Eh? ¿Sí? Venga. Con Carmen de Cádiz, ¿no? Sí. Esos cantecitos que os echáis. La banca necesita una motivación. Hoy me ha tocado. Me ha tocado a mí. Hoy te ha tocado, Carmen. Hoy te ha tocado. Me ha tocado a mí. A ver. ¿Qué le digo? No. ¿Cuál, cuál? Nosotros ponemos caricación de hoy. Esta noche no me acuesto que vengo de borrachera. No, 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 no. Por ejemplo, Silvia se la sabía muy bien. Sí, verdad. Bueno, esto tenemos que ensayarlo, ¿eh? Muy brillante, muy brillante. No ha estado tan mal. Muy bien. A ver qué me cuentas, Arturo. Tenemos una oferta para ti. Hay una oferta para ti, Silvia. Te ofrecemos. Te ofrece. ¿Yo qué voy a ofrecer? ¿Yo qué voy a ofrecer? 15.000 euros por tu caja, 22. ¡Juega! ¡Juega, Silvia! ¡Juega, juega, juega! ¡Juega, juega! ¡No mueres para arriba! ¡Juega, juega, juega! ¡Juego! Así me gusta. Te va soltando poco a poco. Silvia de Guadalajara, ¿quieres ir jugando tú en casa? Debes seguir jugando, debes seguir marcando el 905-446-447 o mandar mensajes al 5559 para compartir el premio con ella todavía los 600.000 euros en juego. ¿Dónde estarán? ¿Quién los tendrá? A ver. Que no quiero que los tenga. Ana de Girona. Bueno, ahora, de momento no. De momento no. Yo no los voy a tener, seguro, vamos. Bueno, llevo una racha. Muchísima suerte, Silvia. A ver si... Aquí, la cartera. Ojalá. Te llevo un reloj, ¿no? Ay, me he equivocado. Las chinchetas. No me has engañado. Casi, casi, casi. Qué mal, a ver qué tal. Pues que se ha equivocado. Bueno, bueno, las chinchetas que es que no, no las quería. Pero sí, no, no, no. Las chinchetas no las quería, pero sí que querrás una cantidad de dinero. No tengo tampoco cantidad alguna. Tengo muchos sueños. Coche, casa, mientras sigan los 600.000... Se pueden cumplir. Coche, casa, así, así, de momento. Coche, casa, o hay algo así más peculiar. Viajecitos. Para mis padres, que quiero invitarles a un viaje majete. Qué chulo. Regalitos para mis hermanos, para mí también. Y para una amiga mía que ha sido la que me ha animado a venir aquí al programa. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien. Pues eso, qué, eso, qué. 120.000. Está muy bien la cantidad, pero mientras se ganan las 600.000... ¿A por ellas? A por ellas. No sé yo. No se sabe. No te veo... Sí, pero este era de... Me la juego ahí hasta el final. Ya veré, ya veré. Esto lo vamos a averiguar ahora mismo. Ya se verán. Vamos a ver, más que ha salido. A ver, nueve, quince, seis, siete. A ver, Michelle. A ver qué tenemos. Cariño, esta noche no te acuestas, pero si sacas algo creo que no nos acostamos ninguno, ¿vale? No hay que acostarse. Bueno, 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 bueno. Sí, pato. Sí, pato. Contento, mortadero. Ahí, bien, bien. Mil gracias a vosotros. Bueno, bueno. Pero bien, bien. Ángel, de León, debut de Ángel. Bueno, Silvia, he tenido todo poco tiempo para conocerte, pero que tengas mucha suerte. Gracias. Espero tener una roja, una amarilla. No, no. En esta cartera no guardas los euros. Bueno, no va mal la cosa por ahora. Decía yo que Ángel de León, digo, poco a poco se va a ir soltando. Vamos, ya. Ya, vamos. ¿Habéis visto ya qué manera de abrir la caja? Muy bien, Ángel. ¿Nos tienen que llamar? Es que no falla, ¿eh? Es que no se lo olvida, ¿eh? Hola. A ver, ¿qué hacemos? La ilusión de Silvia, ¿qué hacemos? No tengo lo que he dicho antes. Ah, claro, muy bien, muy bien. Bueno, bueno, oye, hasta luego. Esto, ya estas cifras, ya, no sé, es que llevaba yo un tiempocito sin, 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 sin. ¡Lo vamos a ver! ¿Qué harán? Al despacho del director, al despacho del director, los dos. No. Que tengo que ofrecerle, que tengo que ofrecerle 30.000 euros. Uy. ¡30.000 euros! ¡Uy, uy, 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 uy. Yo jugaría, pero no lo sé. Es dinero, ¿eh? Ya. Una ronda más. Quedan un bol... ¡Juega! ¡Juega! ¿Qué hago? ¡Juega! Un poquito más duro. ¿Por ese lado? ¿Por ese lado? Quedan muchas cajas por abrir. Voy a seguir. ¡Bien! Claro, es que como lo dice así tan bajito... ¡Que quiere seguir! ¡Dice que quiere seguir! ¡Sí! Que quiere seguir jugando en casa también. Tenéis que seguir jugando, mandando mensajes, llamando a estos números de teléfono. Están aquí. Y... ¡Qué valiente, eh! Parecía que no, pero campanilla... Hay que pensarlo, oye, un poquito... Hay que pensarlo un poquito, pero... ¿Eh? Claro, si quedan 10 cajas rectas, final... A ver qué tal... Sobre todo hay algo que nos anima mucho, yo creo que son los 600.000 euros que siguen ahí... Y los 120.000. Y los 120.000, pero claro, esos 600 hacen... Los dos apoyan bien. Apoyan muy bien. Esto para que nos lancen ofertas viene muy bien. Así es que hay que aguantarlos hasta el final. A ver... Sigo, entonces... Alfonso de Navarra. A ver qué... Tenga suerte, a ver... A ver qué sacas. A una hora de parking. Bueno, bueno... No está mala cosa, ¿eh? Esto se está poniendo interesante, te veo más animada. No lo veo mal. Ya la veo ahí encima de su caja. ¿A qué? Aquí. A la molla. A la molla. Le está cambiando la cara por momentos, ya sabes que esto ha dado muchos giros también. También, ya lo sé. También te lo digo. Pero no los va a dar, no los va a dar, dice Cris de Valencia. No, no. A ver... Para una hora de parking, me ha gustado mucho esto, Alfonso. Para una hora de parking. Aquí no, en Barcelona. Es un parque muy barato. Estaría bien que pusierais precio de cosas a la caja que abrís. Para una hora de parking, otro... Para un chalet en no sé dónde. Vale, vale, vale. No estaría mal eso. ¿Con qué seguimos? A ver... Cada vez que cuesta encontrarlas ya, ¿eh? Juan Antonio, de Zaragoza. Bueno. A ver si te damos algo bueno. Un visor. Seguro que tienes mucha suerte. Seguro. Un visor. ¿Por qué me abres? ¡Qué malo es! Este Juan Antonio luego ya verás, ya veremos. Bueno, 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 que nos quedan tres cajitas amarillas, Silvia, ella que llegó aquí, abría las cajas con una azafata, me acuerdo, parece que fue ayer, ¿te acuerdas? Sí, me integráis luego para el programa, si necesitas esa azafata, oye, encantada de volver. Que abría así con una, ella con un arte, 600.000. Tenía estilo, ¿no? Los acabas de perder, pero lo decía con tanto buen rollo que no. Además que sí, oye, que quedaba bien. No, que va. Pues te digo que te quedan tres cajas amarillas en el panel. Y a ver si me las quito. Y la cosa puede ponerse muy bien para ti, muy mal para la banca. Begoña, desagobia. Aboecerte un poco tiempo, pero es encantadora, de verdad. Ojalá tenga suerte. Aboecerte un poco tiempo, pero es encantadora, de verdad. Que llama la banca. Está la cosa bien, me decía así por lo bajín y casi con una carita de... Está la cosa bien, ¿eh? Me di asustada de lo bien que está. Vale, 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 vale. Solo por saber, solo por saber. ¿Te gusta tu caja? Me gusta. Me gusta mi número. Y la caja, todo, que me... no sé. Era para confirmar. Sí, me gusta. Le gusta el número 22. ¿Por cuánto venderías tu caja? Si tengo que poner valor que no quería ponerlo, menos de 100.000 no. Menos de 100.000, hasta... ¿Qué contraste es esta mujer, eh? Pasa de así de la ilusión a... Por menos de 100.000 no te va a vender nada, ¿eh? Que lo sepas. Por pedir, Arturo. Muy bien. ¿Nos detenimos? Sí. Vale. Yo me despido un momento de ella y un momentito de vosotros porque vamos... Ya, cuando me habla la banca y las cifras suben, lo que te quería decir, que nos vamos un momento, volvemos a la vuelta, sabemos que le van a ofrecer a Silvia de Guadalajara. ¡Hasta luego! Y de Brasil llega lo mejor de los Rolling Stones. Bosa & Stones. Un refresco para tus oídos. Euros, euros, tú y tú. Euros, euros, tú y tú. Si no los quieres, allá tú. Si no los quieres, allá tú. Euros, euros, tú y tú. Si no los quieres, allá tú. Deben ser los nervios, pero Silvia está pasando por diferentes estados de ánimo. Sí. De la alegría a la tensión, de la tensión a... Tensión. A la seriedad, de la seriedad a la emoción. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, ya me lo imaginaba yo. Claro. Claro. Ahora mismo... No vale 100.000. Tienes dos casas amarillas malas, rojas por ahí, intermedias, estas de 100.000, que, en fin, ¿qué te ha pasado? ¿Te ha pasado? Te ha fallo por pedir lo que he dicho. Para lao. Si me hacía caso, mejor. No, que sí, claro, que sí, cuela, cuela, esto es todo de siempre, yo le hice 100.000 y, claro, pero no. Bueno. No está nada mal. No está nada mal. A ver, que voy a tener que sacar el maíz, porque la banca te ofrece 60.000 euros. Piénsatelo. Sí. A por ellos, a por ellos, a por ellos, a por ellos, a por ellos. No, 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 aclararos por qué no. ¿Qué quiere decir, chicos? ¿A por ellos, a por los 60.000 o a por los 600.000? A por los 600.000. Es que en cuanto se vaya... A por los 600.000. ¿Qué quieren decir? Que a por los 600.000. Que a por los 600.000. Es que he tenido yo carta... A ver, a ver, momento decisivo. Momento decisivo, por favor. ¿Quién es de ahora? He tenido yo premios muy buenos y muy malos. O sea, que no me sorprendería nada tener aquí los 600.000. Toma ya. ¿Qué ha dicho la banca? 60.000 euros. 60.000 euros. ¿Va, pa, llama? ¿Yo? Pues... Me hubiese gustado llevarme más dinero. Espérate, espérate. Que puedo contrarrestar, ¿eh? Puedo contrarrestar porque he estado pensando... He estado pensando en plantarse y hay una persona que te quiere decir una cosa. Silencio, silencio, por favor. Aquí, aquí. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Aquí. Ahora yo le contesto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Pues... Pues ahora mismo yo contesto. Era un pato, pero... Pero la intención... La intención era la misma. ¿Qué? Poco gallina. Plantar de más de 60.000 euros. 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 La gallina de los huevos. No, de los huevos, ¿cómo era? La gallina de los huevos de oro. La gallina de los huevos de oro. Y plantarme con 30.000 euros. 60.000. 30.000 para ti. 30.000 para el de casa. Cerramos las líneas. No llama a nadie más, porque Silvia acaba de aplastarse. Me he traído a 10.000 euros. Seguro que los tiros, pero bueno. Se puede hacer. Bueno, esto es lo que más me gusta. Lo que más me gusta es cuando dicen, sé que me podía llevar más dinero, seguro que los tengo. Sí. O sea, seguro que los tengo, porque como se cumpla es que... Es para tirarme de los pelos, ¿o no? Sí, es para tirarme de los pelos y es lo que vamos a comprobar a continuación. Intentamos, bueno, tú en tu caso no tenías así mucha jugada, pero bueno, más o menos... Al azar. ¿Cómo hubieras jugado? Pues ahora Jesús de Teruel. Jesús de Teruel. Bueno, chavalillas, que lo pases bien. Corrente. Que pasa, chavales. Venga. Tenías que haber jugado. ¡Oh! ¡Oh! ¡Bueno! Mira que se lo he dicho yo. Tengo la garganta un poco seca. Ahora Lorena de Castellón. Bueno, Silvia, que ha jugado de maravilla. Gracias. Y que son cinco millones. Aprovecharlos ahora. Y a disfrutarlo. Gracias. Gracias. Oh, oh. ¡Oh, oh! ¡Oh! Bueno. Que no salen ahora. Ahora no salen. Ahora no están. ¿Ahora dónde están las rojas? Oh. Una caja más y ya podríamos haber aumentado esa oferta en muchísimo dinero. A ver si está en la número 13, Manolito. Bueno, ya que está. La verdad que me alegro. Pero aparte de esto, ten cuidado que no te salga. Vamos a ver si es verdad que has hecho una buena jugada. Y ya terminaremos lo que empecemos. Oye. La copia. Casi, casi. Pero tiene por ahí todavía 600.000. Me recuerda en eco. Un poco. En eco. Sí, parecía. ¡Wow! Parecida a la en eco. El serio. Pero eran tres cajas más. Tres cajas más tenían la culpa de que hubiera superado muchísimo la oferta. Pues, ¿qué podría ser ahora, Soraya? Tus 100.000 que habías pedido. Tranquilamente. Más o menos. Sí. Pero esto no ha acabado aquí. Ahora sí va a acabar. ¿Vas tú? He dicho que sí, ¿no? No, no he dicho. Ah, bueno. No me ha engañado todo. No, no. Te preguntaba a ti que en cuánto estaría ahora la oferta. Ahora la oferta en 110.000. 110.000, ya. Sí, 110.000. Por lo menos. Una cifra más bonita. Pero bueno. Venga, Soraya, a ti misma. A ver. Vale, pues sí. Bueno, que te quedes muy contenta con lo que te has llevado porque están aquí. Y yo. ¿Ve cómo no? ¡Oh! No me fastidies. Es fuerte, ¿eh? Es decirme lo que te dije la otra noche. Dios. La gente del público ya le está echando la bronca. La gente del público ya le está echando la bronca. Ocho. Vamos a ver si cuando llegues a Guadalajara... Me la echan. Te la echan con... Te ha llevado un buen premio. Te ha llevado un buen premio, pero... Te van a tener que recordar... Vamos a saber ahora si te van a tener que recordar toda la vida. Si hago una fiesta, no. Si hago una fiesta, no. Bueno, si se haces una fiesta en Guadalajara. Desde luego, si me porto bien. Aquello que perdiste. ¿Quién? Joana. Esos 600.000, por favor. Da igual. Tenga lo que tenga. Te ha salido una jugada muy buena. Ahí está. ¡Ahí está! ¡Guau! ¡Respira hondo! ¡Suelta, suelta! Ahora sí. A ver, la Santa Teresita, que me ha dado suerte, oye. Santa Teresa, que ha jugado con nosotros hoy. Bueno, bueno, no ha sido del todo doloroso. No, no, no. Te ha llevado... Para nada, ¿eh? ¿Eh? Sí, ya, pero bueno, conforme está aquí la cosa... Sí, mil más, sí, mil menos. Te ha llevado 60.000 euros, que también para ti. Y si tú hubieras quedado con la caja, tú hubieras llevado 12.000. Así que, gran negocio. 12.000 en esta caja. Uribe, abre la suya. Con lo que te tenía preparado para decir y ya no me dejáis decirlo. ¡Qué lástima! Dilo, mujer, dilo. Tengo tu plan con la banca. Las cinco C's. Cine, cena, copa, cama y cigarro. Bueno, no sé si le va a gustar. Cariño, gracias. Bien, tío, estos mileros ahí estaban. Chicos, cuando queráis. Tú fíjate la emisión que hace, vamos, ver mañana el programa, saber quién va a jugar, cuánto se llevará, si le habrá hecho, gracias, la oferta de Purifi a la banca para con mi relación. Y qué más, qué más, saber si se va Soraya, saber si jugará Manolito, en fin, que hay que venir. De momento, felicitamos a Silvia, que se lleva 60.000 euros, 30.000 para ti. Ya sabes que puedes llamar, puedes llamar, 935-486-447, mandar mensajes, 5559. Y te puede pasar, como al que haya llamado hoy, que haya compartido el premio con Silvia. Ven mañana, ven mañana, no te lo pierdas. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.